Un pequeño fondo musical Bueno pues damas y caballeros Vamos a empezar a bailar lo que viene siendo la música de Colombia Sí señor porque me gusta esos acordeones Vámonos a bailar una cumbia pasadosa Para que lo baile toda la banda cumbia mía Que ya nos acompaña Para que lo no se vijan Así Colombia como te quiero Vámonos para la cumbia princesa tratar La cuando va a pasar Vamos a empezar a bailar una cumbia Vamos a empezar a bailar una cibernética Porque ese tema no tiene mami Pero si tiene papá Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle sabor Esa es la cumbia Venga dice Venga el sabor Vamos a la cumbia Es sabroso Vámonos a la cumbia princesa Es de rancar sushi Dulce Yannis Toda la pata de la chumbomanía Viene con sabor Venga para el Javi Vamos a bailar la cumbia Esto apenas está rancando Apenas estamos iniciando Mueve el bote Tócame la melanca con sabor Con sabor Salido un marco Vamos a la cumbia niños Esta es la música de barrios Música, música, música Ya nos acompaña Alejandra Toda la gente de los ángeles california Vamos a ponerle sabor Música, música, música De su vida y su sabor Vámonos para caraclar Satsanear Con el sonar menos Te dio para el descuadlo Música, música, música Vienes a otros ojos El señor como se amaba Vámonos para la papilla y pesada Cumbiame Esta es música de barrios Cumbiame con sabor Cumbiame con sabor Cumbiame con la cumbia Cumbiame con la cumbia Cumbiame con la cumbia Baila sabrosito Vamos a ponerle sabor Baila sabrosito Aja Esta es la música de barrios Chula mi cumbia ¿Qué era que es eso? Aja Sabrosito Esta es la música de barrios Vamos a bailar 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 Es inolvidable mi cumbia Esta es la música de barrios Yo la conocí bailando Yo la conocí en el chat de Kiss Y de ella me enamoré Vamos a cuantar Es la cumbia Y entreles mi beso con el roche Vamos a ponerle sabor Música, música, música ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia... Baila sabrosito Es la cumbia mía Es candela Vamos a vamos para la cumbia mía プ olabilir Baila sabrosito Es la cumbia Baila sabroso Bailaba sabroso Música, 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 música... Venga tan hermosa cuando no Viene con sabor Venga para Chandy Por su negro Ese vampiro Baila de carlas Para mi gato Es chico Venga con sabor Para tu ser Vámonos para Toda la banda que ya nos acompaña Eriber del restaurante de los monzunos Vamos a ponerle sabor Ajá Venga 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 para los monzunos Venga para los monzunos Venga para los monzunos ¡Gracias!